A ver, para este avión es para 280, como está ahora, como está ahora es para 80, pero normal, 240, 280. La adaptación para hacerlo normal es costosísima y el material que está hecho no lo permite o no hay antecedentes de reconvertir este avión. A ver, pasa otra, otra. Tierra de cámara. Ya está el folleto hecho. Sí, a ver, regresa. Extraordinaria calidad y confort. O sea, experiencia de lujo.